¿Por qué hicimos la marcha? Siempre la hacíamos en el centro. Ahora todos decidimos y estuvimos de acuerdo, todos los sordos. Y por respeto a todo el grupo, que queríamos venir acá al Próvolo a ver cómo estaba el lugar, el predio. Queríamos ver y marchar hacia aquí, al Próvolo. Como el intendente de Luján, él compró, él hizo posesión de este lugar. Entonces nosotros queremos ver que el lugar esté intacto, como nos ha servido de prueba, ¿sí? Entonces acá hemos sufrido muchísimos. Nosotros acá hemos cambiado hoy por venir al Próvolo, respetando los derechos de las víctimas. Y a ellos no nos interesa ninguna otra cosa más que queremos solamente el apoyo, el apoyo a las víctimas. Sabemos que cualquiera de las personas que puedan apoyarnos, tanto como los familiares, amigos, cualquiera de ellos pueden venir en la marcha. Esta marcha es como una marca, dejar que este es el Próvolo y acá debemos marchar en este lugar donde nosotros pasamos tantas cosas. No se les permite entrar, se les ha permitido a la prensa, a todo el mundo, pero a los sobrevivientes no se les permite entrar. Y paradójicamente quieren hacer el juzgado de menores que funcione en el ex Instituto Próvolo. Nosotros todo verdad lo que hemos dicho. Ellos por qué piden de ver, porque los sordos, su cultura es visual. Entonces ellos necesitan ver y corroborar, ver lo que se hace. La idea fue venir acá, a este lugar, que siempre va a ser el Próvolo. Más allá de que lo haya comprado la municipalidad, que lo tape con estas telas para que no se vea lo que modifican adentro. Venimos a luchar por la preservación del predio, que es un medio de prueba del juicio y que va a ser necesario para el juicio. No sabemos si se han hecho modificaciones estructurales en él o no, porque nos genera sospecha de esto, que está todo cerrado, todo tapado y tienen prohibido realizar modificaciones conforme lo ordenó el Ministerio Público en la causa. El señor Intendente, junto con la Iglesia, hicieron un gran negocio. Y todo para encubrir tanto horror. Nosotros, ahora más que nunca, decimos que no solo tenemos un Estado ausente, sino un Estado cómplice. Porque con la compra de este predio, lo está demostrando. Con las refacciones, siendo que no podía tocar el lugar, también lo está demostrando. Una vez más, decimos, basta, exigimos la separación de la Iglesia del Estado y no queremos más impunidad. Queremos que este año, 2019, comience el juicio y tengan todas las condenas que deben recibir. No queremos más prisión domiciliaria, que nos cueste otra nueva vida. Que las víctimas, los sobrevivientes, no suelen entender qué es lo que es una prisión domiciliaria. Ellos entienden que se burlaron de ellos una vez más. En cuanto al Estado de la causa, te cuento que el día 8 de marzo continúa la audiencia preliminar del juicio por la causa principal, donde están imputados los dos curas. Ahora, en febrero, tenemos una instancia de apelación que ha planteado la defensa de la monja Cumico, ante un rechazo de un pedido de libertad que había resuelto en las jueces de garantía, doctor Alonso. Y bueno, ellos lo apelaron. Ahora tenemos la audiencia donde ellos van a fundar este planteo y van a intentar nuevamente conseguir la libertad de la monja. Y bueno, respecto de la causa de la señora Pascual y las directoras y la monja Asunción, está a punto de ser elevada a juicio. Si está a punto de que el fiscal ya firme el requerimiento de elevación a juicio, y entiendo que lo va a hacer por todos los imputados en esa causa. Gracias.